Hola, mi nombre es Diego Ernesto y hoy les voy a hablar sobre el principio pascal. Aquí tengo una botella con dos hoyos, aquí y aquí. Tengo un jarrón de agua que con eso voy a vertir el agua aquí adentro. Y con la tapa, cuando la agarre con los dos, la voy a tapar. Luego de taparla, no va a salir más agua. Y luego cuando yo la destape, va a comenzar a salir agua y eso se debe por el aire. Por el efecto del aire.